Pero eso, si pasas. Si, obviamente. Si no pasas, no hay problema después, pero, digo, tenés un tiempo en orden para volver. Bueno, y aquí tenemos a uno que lleva una cosita diferente. Lleva Ceres. Ceres es una carta muy, muy buena. Ceres Miltio. La techa de terror. ¿Esto por qué es ahí? Ceres Miltio. Porque se llaman las dos, no es que se lleva una ni la otra. Las dos. Ceres Miltio es para, vos haces Evo Ceres, te da el hechizo, le pones el daño a Miltio. Y contra el Miron, vos haces Miltio por nueve. Y el otro tiene Trio enfrente. Claro, sí, sí, sí. Te bajas tres. Te juegan Trio y te juegan Trio y tú le pones. Sí, eso te cae. Después contra otros te sirve en una situación bastante específica que es que tengas Ceres jugado activo, ¿no? Y vos haces Trio con el daño y Miltio. ¿Qué pasa ahí? Ahí Trio se buffa a siete, después Miltio lo mata, le baja seis de vida y después le pega siete del Trio, que también sirve. Trio con Grimori jugada, ¿no? Eso lo he visto yo incluso con Trio evolucionado también sirve. Luego el 1-2, sí, pero el 1-2 es más raro que salga a turno nueve, ¿no? Que haya un turno nueve. Es un poco raro. Tiene que ser revivido de celeste. Sí, mira. La única forma de que salga seis, bueno, o del hechizo de uno también. Sí, también es una forma de capitalizar mejor el tema de que las evoluciones ahora mismo, en el mazo este, el único que se las necesita es el de coste tres dorado. Y así, pues tienes otra, otra carta más donde meterle evoluciones. Y no tienes tantísimas copias de él, teniendo en cuenta que hay muy pocas cartas en el mazo que te las puede incorporar desde el mazo a la mesa. Y hay veces que se puede atascar. Y aquí tenemos mazo de evoluciones de dimensional. El pasado. ¿Y qué metiste a Ralmia? ¿Por qué? ¿Por qué está bufada o qué? Y espinaria. Hombre, Ralmia tiene una evolución gratis, si compres la condición. Y la carta desodorada que tiene una copia. Yo creo que lleva espinaria por Ralmia también. ¿Ese es el spinner? ¿Ese es el de los spinner? ¿El plateado ese? Espina. Madre mía. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? Falta gente acá. A ver, no lleva tolerancia. Tolerancia, no lleva tolerancia. No es tolerante. Pues me parece un error, el no llevar tolerancia teniendo en cuenta que llevas a los Eternals. Pero a mí me lleva a Ralmia. La que va a jugar a Ralmia. A ver, es que el Eternals este, el Feowen, te carga de una forma súper estúpida a tolerancia. Y el demonio también. También, también. Hace dos fuentes de 5 de daño, son 10 de coste que le reduces de golpe. A ver, Ralmia aquí tiene tanto espinaria como la sincronización para poder activarla. Es curioso el mazo. Y sobre todo, lo más importante es que tiene 14 cartas de coste 2. Así que difícil no jugar cosas. Y las cartas que no son de ese coste. Llevas dos A's al solo. Llevas dos A's al solo. Bueno, y aquí tenemos la variante de 3 guildas. Dragon 2. La versión 2. Sí, también está la versión 2. Dragon, saquemos la segunda carta del casillero. Esta. Ahí está. Esta versión 2. Si el otro mazo quiso innovar, aquí dijo, venga, ya me he pasado. La versión 3. No sé si hay una rara. Que tenga algún otro cambio de los que no nombre. Sé que hay la de dos hechizos, dos bájamos. Pero no sé si hay otra. Porque no vi las listas. De hecho, me sorprendió que haya un evoportal. Sí. Y es evoportal, además. Ha sido totalmente... Guau. No faltaba viales. 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 Sí, existiendo Artifact. Y a ver si este innova en algo. Un torneo lo veo un poquito... Porque hay otro torneo. Normal. Sí, este es normal. Sí, este es normal. Lleva dos copias de la de coste 8. Y una de la... De la angelita. Mmm. Dos gremories, porque no se llevan más. Dos calabazas. Porque tampoco sueles llevar muchos más. Mmm. Y esta muchachita. Es lo igual. Es lo igual. Es más probable que... Esta muchacha que se usa como coste 8 mucho, ¿no? Se usa mucho más de coste 8 de lo que se pensaría. Sí. Pero también está como... Panic Heal. Que al final es por uno curador. Sí, también. Más que Panic Heal, también a la hora de... Signate. Si... Vas a reeditar cosas de coste 2. O quieres algo resucitable de coste 2. Para... Para poder activar lo otro. Imagínate que no tienes a la 2-2. Que tiene última voluntad muerta. Y la quieres activar con el hechizo. Para reaccionar con una vestida. Pues... Es una forma rara de hacerlo. Por coste 2. Estás consiguiendo un montón de sombras. Eh... Y estás metiéndola otra vez en juego. Y volviendo a poder matarla. En ese sentido. Consiguiendo más sombras. No es rara ni plan. Porque con el hechizo otra pan. También. Hay una cosa... Hay una cosa que pasa también. Sí, pero así puedes matar desde la mano. Sí, sería algún específico. A ver, hay una cosa que pasa. Es que... Tienes celeste que las cosas al 2. En sala de 4 ya mejor no llegó a morirse la coste 2. Exacto. Ahí sí es interesante. Sí, ahí sí. Porque se puede jugar desde el 2. Después al 3. Juega la cosa. Y después sale celeste sola. Y a lo mejor no... No tiene tiempo que se muera. Ni puede suicidar celeste. O sea... Sí, sí. Por eso mismo lo digo. Es que hay veces en las que quieres matarla, sí. Y la verdad es que parece que tiene pocas curaciones en ese Shadow. Pero empieza a contar las cartas que te cura un poquito. Y al final te cura bastante bien. Mucho... Mucho... La hormiga, ¿no? Sí. Se cura muy... De poquito a poco. Pero ese poquito a poco... Se compensa. He visto... También que es... A ver... A ver si eres también cura, ¿no? Sí. Seres... Y con una carta en especial que es la coste 2. Que no sé si saben. Tiene un aumento 8. Que le hacen a 6-6. Y eso cura bastante. Sí. Sí, cierto. Sí, sí. Es más... Esa me mola mucho jugarla. Porque el tema desde... Empiezo el turno con ella... Es un 6-6 por coste 2. Al fin y al cabo. Porque te vuelve el mana. Y después tiras al calabaza. Y es de... ¡Esta bicha es muy gorda! Podría hacer un andado y ya vengo. Muy bien. Aquí tenemos el artefacto... Muy parecido al otro, ¿no? Me diría. Yo le voy al asiático, dice. Pero... ¿Por qué? Porque le gusta que lleve... No importa lo supongo. Supongo que será fan. Bueno, al menos estamos viendo que en el torneo... No ha habido un nivel de ese de... Pero que estás haciendo loco. Ya 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 ya. Ya ya ya. Estamos empezando. Estamos empezando. Aún no hemos visto... Lo que puede ser el hardcore, pero... Tampoco han permitido También el enfrentamiento que hemos tenido No daba mucho que otra cosa Era de Clerical haciéndolo de Clerical Llegando al turno suyo Y dos partidas en las que Imperial se ha quedado sin recursos Si encima de la segunda partida Ha salido segundo Una mano horrible Y vamos a ver los baneos Migrobante se va por parte de Harem Y Dracónico por parte de Wicke Teniendo en cuenta que Lo que se diferencian entre ellos dos Es el tipo de concepto Que llevan de mazo de dimensional Tengo que cortar, no se cura nada Exacto, ese es el problema No se curan, entonces Tienes que quitar cosas que hacen mucho daño salvaje a la cara Y anda automáticamente contra Fail Dragon Seguro Aunque bueno, contra aún tienes voluntades El tema de que como no tienes Como no tengas capacidad de pasar por los muros Que te puede plantear A ver, parece que no Pero el OTK que tiene el EVO Portal Con 4 Limpia casi todo Aunque te ponga un muro gigante Por eso le da más miedo Yo hubiera baneado también También el tema de que en el mazo de evoluciones de dimensional Tienes al combustión El que puede exiliar cosas Entonces ahí te puedes limpiar un poquito de problemas Pero bueno, las manos aquí hay que cambiarlas mucho Bueno, Airen ha conseguido un rampeo Algo es algo Algo es algo Pero la de Wicked sí que ahí hay que cambiar Por lo menos a Chris y Necron Por eso hay que quitarlo Sí, te va a caer el coste atrás No sé si es primero o segundo Ah, primero Sí, va primero No está mal con Mouton o 3 Lo único que creo que tienes que conseguir algo en turnos previos Hay muchas cartas Tú me lo quitaba todo Yo me lo quitaba todo Pues es que se puede no salir nada Se lo puede cargar, eh Bueno Se puede cargar ese trío con la otra para robar Va segundo, así que tiene dos cartas más para la mano inicial Y... Uff Sí Que se lo quite Tiene que hacerlo Porque es que es una no... No tienes turnado Necesitas algo de todos Estás contra el Dracónico Puede ser... Una vez perder la partida Pues nada Se ha robado el señor Calabazas Sí Se está dando Calabazas Joder Y el otro Uff Harim Dice Pues te voy a partir la cara Oh Oh Que bueno Top Dick La cara que tiene ahora Wicked Es como ¿Qué te está pasando? Creo que se ha quitado un peso en encima muy grande Sí Jajaja Además la cara es de quitar su peso encima pero en que se hacen en otros sitios que no es la habitación Jajajaja Jajajaja Porque sabe que es muy importante ese daño al principio Dice Bueno ya rampearé Sí A ver Al fin y al cabo tú Siempre recuerdas el hecho de que Este mazo de 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 Negromante Tiene curaciones Pero muy pequeñitas Exactamente Vale Aquí supongo que Me evolucionará Al Al 1-1 Para estamparlo con el 3-3 Robar Curarse Y a ver que le pasa con eso Y que mantenga esos 4 manas Siempre puede matar al 1-2 Contra el Puede bajar 2 sarcófagos Incluso Eso está bien Para robar primero Oh mira Uh Que bueno Es mejor evolución además Sí Bueno A ver mejor Puede jugar también el 1-1 No me desagrada Porque saca Doble o dos Dejaría un 2-1 en mesa Eso es malo Pero se Se pone a 16 Yo jugaría el 1-1 Por el Tito Lo más safe Sería jugar Lado 1 Y silasle todo Pero Creo que Prefiere guardársela Para una ractina En el futuro Creo que Es más inteligente Y que necesitas sombras Y esta es la Esta es la mejor forma De sacarte sombras Porque ya tienes una en la mano Y sabes que te vas a meter Las otras dos del mazo No vas a robarlas después A mí es la jugada Que más me gustaba también Uh Que bueno Esto Que bueno Porque puede hacer ahora mismo ¿El dragón Directamente Tirará por alas Para quitar un poco de su mesa O va a meter una reggae Yo tiraría A reggae Si 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 A ver Si porque además Es que el rival Tiene mucha mesa Así pero Pequeñita Entonces Puedes permitírtelo Puedes ir a A Bueno Jorge no te hace falta Ahora mismo También También Tía más limpia Moriría Algo Solo Un poquito No me gusta Vaya la jugada agresiva Me parece Correcto Fuladro Le evoluciona Y pega muchísimo daño Recordemos que Rey Se buffa A ese mismo También El rampa A él le viene bien Para que el Giorgio Haga cuatro daños antes Y Tiamat Y ahora Es cuando Me gusta esto Me gusta Me gusta Me gusta Hoy le ha matado A Tiamat Que No le ha salido nada más Porque ha sobrevivido Rey Si Está siete De vida Chima tiene esas alas Para luego recuperarse Pillarse un Gandagosa Seguramente Con suerte O un Roy Algo Y pueda ganar La partida Harem Ha salido muy fuerte Ha salido muy fuerte A ver Si yo fuera Wicked Ahora mismo Lo que daría Sería El El de los Tesoros Y la Angelito No, no, no No tienes por qué Hacer eso Puedes hacer El de los Tesoros Del guardia Puedes hacer también El del guardia Y limpiarlo todo Ya, pero es que Está muy cerca De activarlo De Gandagosa Creo que te mueres Siempre, ¿no? Sí Sí, sí Tiene un punto de evolución Sí Con ese punto de evolución Te mueres No puedo jugar Tienes que pensar Que no tiene Grandagosa Exacto Tira el calabaza Para evolucionarlo A él Es la mejor forma De matar A esa señorita Deja un 5x5 5x5 con guardia Que cuando muere Le daría guardia Al Liche Al 4x4 Le puedes pegar A la cara O puede tradear Si piensas Que te va a tirar Ah, va a evolucionar Eso para Tengo que Mejor Contra Oh, no me gusta Nada que haya Tradeo ahí A Juan En torno a las alas Pero no en torno a Guilba Es que no Es que no me ha gustado Nada Lo que ha hecho Y se iba a comer Y se Uf, ese Guilba Es que no tenía que haber Tradeado Esto es la tarde Al siguiente turno Se queda 2 Se queda 2 Y tiene un Jorge Que ya tiene 10 manajos Y se puede curar Máximo 2 ¿Verdad? Máximo 2 Y además Tiene que hacerlo Madito tiene que hacerlo Además que se muere De todas formas ¿Sabes? Si, bueno Si no tuviera nada El dragón Que puede ganar También con alas No tiene que ganar Y le tocó Ahora la pesadilla La pesadilla Le hubiera salvado Muchísimo Pero bueno Solo podría haber Tradeado Una El buffo Que le dieron Al ataque A las pesadillas Es contra La producente Contra Cuando solo Hay un Guilba En mesa Aquí ha sido Muy importante La forma En la que Haren Se ha tomado La partida Ha encontrado En la beta De mi rival Está yendo lento Vamos a pegarle En toda la cara Voy a partida Me ha parecido Genial Otro hubiera dicho No, no Soy dragón Voy a rampear Siempre rampear Es mejor Y quizá Estaría en una Posición Muy Peor Buena Primera partida Para Haren Y se le cae la cámara ¿Eh? ¿Por qué haces VM? ¿Por qué haces VM? VM, tío ¿Por qué cabrón? A veces VM es VM es mala persona Y ya Que todo Tengamos en cuenta Que para Wicked Lo que le llega Hasta que se vea La partida Es de Se la ha todequeado Con el hechizo No Ya la tenía de antes Hijo mío Ya la tenía antes Deja de dejar la mesa Súper limpia Debe ser por eso Tiene obsesión Con la limpieza Sí Porque Su rival Cuando se entere Le va a hacer beber Lejía Para que se le pese El estómago También Uh Primero en dimensional Contra Nigramante Eso puede ser bueno O malo Supongo que ha hecho VM Como recurso psicológico Para la siguiente partida Sí, sí, claro Ataque psicológico Si lo hubiera hecho Con una carta Que no roba Entonces sí Mira Tolerancia En turno 1 No está tan mal La carga es rápido Ah, sí ¿Sí que lleva tolerancia? Pues no nos la mostraron Yo no la vi O está más fiago O no era la lista Buena A saber A saber Sea hoy la realización Hay veces que nos sorprende Porque Bueno Sí que lleva tolerancia Oh, Dios Qué bueno Top 1 Ay, Dios mío Espinaria Un robo asegurado Tiene el turno 2 también La lista no lleva tolerancia Sí La que no han enseñado No Ay, que se la puede exiliar Pero ¿Qué le exilias? ¿El analítico O el de espinaria? Tú decides Un poco el analítico, ¿no? En verdad El analítico es el mejor En exiliar Sabes que solo lleva una Realmea en el mazo Bueno Que se la robe si quiere El combustión Es aquí No pinta mucho La verdad A ver Es un 3-3 Que no va a morir No tiene No tiene un turnazo, ¿eh? Pero No, no No roba nada, ¿eh? Sí, porque Se ha robado La única real Realmea Se la ha robado Sí A ver Viendo de que no ha tradeado Es porque sabes Que la tenía en mano Oh, qué bueno Está con la batuta en la mano Ahora mismo Wicked, ¿eh? Bueno Aquí vamos a ver Nipper Si el mazo de evolución Es capaz de pasar Por encima De la muralla gigante Vamos a verlo Porque te digo Que vamos a llegar A esos turnos No sé O sea Innegable Fíjate Dos turnos En los que no ha podido Jugar nada Desde la mano Y ahora Venga Dale última voluntad Es a los dos pichos Qué bonita Esta, ¿eh? Y tiene otro Más en la mano Ay, Dios Que le va a pegar Ahí, de la cara Y todo Si, si Tú lo que quieres Es que Ese amuleto Ese artefacto Va a estar en la mesa De todo el rato Porque no lo vas a matar ¿Me escuchas, sí? Sí Sí, te escuchas Ahí Vale Combustión Y la evolución Y se va a curar Hasta el infinito Y más allá ¿Qué pasó? Facedragon 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 Aparte de la cara Sin dejar nada Ninguna oportunidad Pero un Facedragon Tan Facedragon Que no Dijo ¿Para qué voy a rampear? Todo full cara Bueno Aquí Muchas sombras Consumidas A ver si las recupera Pero sobre todo Últimas voluntades ¿Para qué lo tradeas? ¿Para qué lo tradeas? No sabe que solo lleva Una radmia Bueno Aquí supongo que Aquí supongo que Era doble evolución ¿No? Sí Aquí era doble evolución ¿No? Sí Sí Bueno A lo mejor Quiero utilizar a Birn Para robar Pero es que Con lo que hay en la mesa El segundo turno Tiene el demonio Que ya es A ver Coloca ahí en la mesa Y el tercero Ganar con mesa Sí Va a ser más Más tolerancia Vale No quiero combustible Más tolerancia ¿Vale? Carga 7 Tolerancia Vale Ahí tradeo Correcto Le da sombras Y este Le da sombras también Uff Pero le viene bien Más tanto la bebida Se han portado bien Celeste viene Haciendo inútil En este macho Sí Porque no hay Ni una sola carta Que vaya a impedir jugar Creo que Ni un exceso Tiene ¿No? Rizal 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 3 de 40 Sí Sí Básicamente La verdad El único El único Pues Aquí podría llegar A jugar a Gremory Pero es que Sabe que Siente turno Le va a jugar Al Combustión O es muy probable Que vaya a jugar Al Combustión Si ya le jugo uno Portal Prácticamente Porque O sea La mano del Shadow Es una mierda Triple BABY Bueno Pueden jugar A las 3 A las 3 2 2 Una va a sobrevivir Una detrás de otra Creo que Es eso La mejor Frebron Sí Porque Son muchas sombras Solo va a impedir Que entre en sombras Por una Dentro de lo malo Que vas a hacer Bacu V2 No No Y termina siendo lo mismo Porque se va a morir De combustión Sí Además es que Te queda bien Por turno De hecho ¿Sabes que estaría bien? Cris Evolved Ward Pues mira Hay evolución a esto Cris Evolved Ward Me gustaba Cris solo Incluso está bien Porque al tener Un Ward 5-5 Pasa lo que pasa Con La Jate Que como no puede pegar La Jato ahí Que es como Se muere sola Va a ser Muy buena combustión Si El Ward 3-8 Sí Ah me gustaba Con Evo Para si Se tienen que estampar Los dos Acá con estampar ¿Puede aquí El Coloso? El Coloso Evo Es peor que Combustión Con el Combustión Vas a cargarte Dos cartas Sí Con Combustión Matas dos Seguro No Tres Tres Porque una La vas a tradear Y depende De donde caiga Si uno muere Sí Depende de donde caiga La última voluntad Primero el Ward Porque Si cae en el 6-4 Estamos en paralelo Por eso Ahora es que Tiene obligación De exiliar al 5-5 Ah sí Claro Le mete El Banished El 5-5 Y ya está Sí Porque Si no Te la juegas A que caiga En el 6-4 Y entonces Dices Pues nada Aquí me muero Claro Demasiado Y total Ahora mismo Quita las sombras Al rival Está muy lejos De activar una Gremory O sea Igual se la tiene que jugar Porque Depende si mata La 2-2 ¿Ha exiliado La 2-2? Sí Se la va a jugar Ah y ni siquiera Trae Y no Trae Aún ¿Qué huevos tiene? Pues es Eh El transporte de Milano Es que Que huevos tiene El colega ¿No? Con negro impulso Para el natal Va a limpiar mesa Y a ver Lo he buscado Con el lechizo Lo mejor Bueno Te haces lo que quieras Exactamente Como el enter Negro impulso No Bueno Estamos en seado Nos están recordando Que estamos en seado Bueno Aquí No Este no es suficiente Bueno A ver Si Grimmy Pega a tocar Pero Situaciones normales A ver Si Grimmy Pega a tocar Si A ver ¿Cuántos daño Tiene? 11 15 Grimmy Grimmy está cargado Sin duda A ver 3 a la cara Tienen que entrar 3 a la cara Tienen que entrar Puede Puede pasar Al algún momento A ver Eser está cargada Eser está cargada Ha estado ahí En la mano Delante todo el rato ¿Qué tiene que pasar Por el guard Y por el guard No pasa Porque se ha matado Al guard A ver Tenía que haber Tenía que haber Exilado el guard Eso lo sabemos todos Ok Todavía puede pegar El Grimmy 2 al guard 3 a la cara Si le hace eso Gana igual Mira Grimmy ¿Cómo lo hace? Todavía puede Pero no poder Pero no poder A ver A ver ¿Ves cómo lo hace Grimmy? Oh 2 al guard ¡Ay Dios! Son Fardada Que tiene suerte el colega O le faltó Y Tien Pues nada mal Para lo mal que estaba Ostras Que esa Ha entrado Fíjate que esa carta Ha entrado ahora Y se le van a activar Todo el daño Que hace ¿A cuánto se baja? A 2 Es que es eso Que se le ha activado Todo el daño Que ha hecho Grimmyr Que ha hecho 10 de Grimmyr 10 de Grimmyr 9 de El coste 7 Y el bicho Que como no lo mate Muere Que acaba de bajar Acaba de bajar 28 de coste a una carta No se le va a activar 28 de coste a una carta Una cura No pega 5 al entrar El bicho ese Tenía que haber hecho Buscar curarse 2 más Con una bone Que justamente se robó bone Acá lo que tenía que haber hecho Era Con el último De bower Primero confiaron Que te iban a curar Eso ya Si no te cura Hombre Eso está claro Pero le curó lo suficiente Que tenía que haber hecho Con el último En vez de tradearlo Él hace el hechizo De robar Y busca robarse La que le cura 2 Y ahí tenía más En vez de jugarla Coste 2 Y matarla Que no te deja pepe Y da igual Porque Él se iba a morir Iba a perder los 4 Pero le iba a salir una que pega 5 O sea lo mismo Todo se ha hecho Menuda suerte Que tuvo el colega De robarse Con la única carta Que jugó de robar En el turno En el que ha hecho 28 puntos de daño En robarse Al absoluto Y la partera Era justo Porque si costaba 1 más Exacto Es que Ha sido Un cruce de astros De esos de Wow Por eso Llego con Evaporta Al ontopocho Si Por el corazón De las cartas Ostras Madre mía Que se ha robado Justo lo que ha necesitado En el momento Apropiado Cabrón Acordiado Gracias.